... Señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar. Que, nada, estaba disfrutando de la charla con la mesa antes de entrar al aire, charlando con Margarita, con Stolviser, charlando con Waldo, con Waldo Wolf, hablando de su hijo, que es arquero suplente. Vos fuiste arquero de Atlanta, ¿no? Vos fuiste en primera. Yo jugué en Atlanta, en Deportivo Italiano, empecé en un club muy chiquito. ¿Cómo se llamaba? Itusangó. Ah, ¿en Itusangó? Sí, en la B Metropolitana, y después estuvo en Atlanta, en Italiano, y después jugué afuera. Bueno, ¿a dónde jugué afuera? Jugué en Alemania y en Israel. ¿En Israel en qué equipo? En Maccabi, Kiriat Gat. Waldo, por supuesto, todos lo conocen, Waldo Wolf, diputado, y vamos a conversar de varias cosas que en estas horas preocupan en la Argentina, y volvemos otra vez sobre la extraña muerte, por lo menos para mí, asesinato de Nisman, pero vamos a hablar de otras cosas también con él. Margarita, la mujer deseada de Argentina. Yo lo que espero es que ahora que faltan ministros me asciendan a mí acá, ¿eh? Porque yo espero a ver si me dan algún ministerio. No te olvides que nosotros, 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 todos terminan pidiendo cargos. Sí, sí. Gabriel, bienvenido también. Y nosotros más, así que... Gabriel, querido. Y tengo a alguien que dirige el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad de Itela, que es Cruces, es Juan José Cruces. Estaba leyendo una nota que le hicieron en Infobae hace unos días, y el título es interesante. La salida del populismo es difícil para cualquier sociedad. Vamos a hablar un poco de economía. Juan, gracias por estar también. Por favor. Pero bueno, muchachos, vamos a arrancar. Margarita, ya sos parte de la mesa. Yo tengo ganas... Lo de la efedrina me sorprendió, lo que encontraron en Ezeiza, pero te quiero preguntar sobre... Hay algo que trajiste vos. Blindaje a Macri. No entendí el título que me vendieron. Bueno, a ver, no es que hoy blindaron a Macri. Hoy hubo un sistema de custodia mucho más fuerte que no existió en Mar del Plata. Esta vez, no es que blindaron el acto para que... Hubo un sistema de custodia mucho mejor con los llamados anillos de seguridad. Uno, dos, tres anillos de seguridad hasta llegar al presidente de la República. Un vallado y por primera vez un auto blindado. Es la primera vez que el presidente usa un auto blindado. No es el auto definitivo, no es el Mercedes ese famoso, sino es un auto blindado que le prestaron, creo que es una Tuareg, me parece, que le prestaron para esta ocasión o para otras ocasiones, hasta tanto le entreguen el auto definitivo blindado. Ese es el dato fáctico, ese es el dato, esa es la información. Ahora hacerme la lectura de esto que estás contando. No, me parece que el presidente aprendió que tiene que tener un sistema de custodia mucho más importante, o por lo menos un cuidado mucho más importante. Yo les quiero contar una cosa, que cuando ocurrió lo de Mar del Plata, la información que manejamos es que en realidad el presidente había sido avisado con una tarjeta, con una carpeta, que llegó hasta la Secretaría General de la Presidencia, diciéndole, mire presidente, en Mar del Plata, mire que a donde usted va, es medio complicado, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y que desde la Secretaría General no hicieron nada, guardaron la carpeta y el presidente lo mandaron a Mar del Plata y fue, y se encontró con los piedrazos. Esta vez, esta vez, parece que todo el organigrama funcionó como tenía que funcionar. Llegó la carpeta, diciéndole, mire, usted va a ir, no sé, creo que a Lavallol, fue hoy, usted va a ir a Lavallol, usted se va a encontrar con esto, con esto, con esto y con esto. Eso significa también algo... La carpeta que le sugería al presidente, mire, presidente, un anillo de seguridad acá, un anillo de seguridad acá, un anillo de seguridad acá, y la utilización de un auto blindado. Simplemente eso, lo que hace todo presidente de la República. Es la respuesta a lo que está pasando en la calle, porque el dato me parece que es eso. Yo siento que hay, digamos, intencionalmente la instalación y la creación de un clima, de un clima de tensión, de zozobra. Hay grupos minoritarios, pero violentos, que empiezan en la debilidad y los huecos que deja el gobierno por sus propios errores, tratando de crear un clima determinado. Entonces, lo que hacen, no solo brindarlo, es brindar una respuesta frente a eso que van teniendo ya como datos de la realidad. ¿Creando climas hoy o preparando climas futuros? En tu mirada de mujer del conurbano y dirigente política de muchos años de experiencia. E informada. Siento que son ambas cosas. Hay algunos datos. El gobierno cometió un error enorme en el tema de las tarifas. No voy a hablar en particular sobre eso, que lo hemos conversado muchas veces. Pero el dato más importante es que se debilitó a sí mismo cuando, debiendo haber hecho las audiencias en febrero, las termina siendo ahora en medio de ese clima. Yo tengo preocupación sobre cómo se van a desarrollar, si el gobierno está realmente preparado para enfrentar una discusión que va a ser hoy mucho más violenta de lo que iba a ser. Esta mesa, que te agradezco que traigas el tema. No, Waldo, porque no estaba ni Cruces ni Gabriel. No quiero a ustedes meterlos en el baile. Pero se medio se me rieron en la mesa, mis compañeros. Yo estoy medio dolido con esto. ¿De qué? Porque el otro día tiré lo de las audiencias y dije, che, cómo nada, me dieron a entender como que no iba a pasar nada. No, no, no. No, va a ser una audiencia, va a ser una asamblea popular. No, no. Eso, digamos, no sería lo malo. La asamblea popular es buena, ¿no? Yo pregunté si era un defile por la audiencia o... Vos preguntaste la metodología, cómo era el armado de la audiencia. Se hace que no son vinculantes, pero... Vos lo que preguntaste es cómo se arma la audiencia, quiénes van, quiénes pueden hablar, cuánto tiempo habla cada uno, eso. No, el armado. Pero acá en la mesa planteamos el tema de, ojo, que hay grupos violentos que por ahí van a ir al lugar. Te meten cinco quilomberos atrás, te empiezan a putear. ¿Y qué haces? Van diez tipos de la cámpora y te pudren, te pudren... ¿Vos olfateás algo así, Margarita? Sí, de hecho eso es lo que viene ocurriendo. Que todavía sigue existiendo la cámpora y esos pequeños grupos tiene que ver con los errores del gobierno. La verdad es que ellos le dan motivo, digamos, para que sigan existiendo. Bueno, ahora también cree, me parece que él apuntaba cierto, va a ser un acto de manifestación popular, esa es la parte buena. Ahora, llegan a ese acto popular con mucho enojo y mucha gente caliente legítimamente. Ya no hablamos solo de los grupos violentos minoritarios que pueden intencionalmente generar algo. También hoy hay un pueblo que está enojado con lo que ha ocurrido. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que se hizo con antelación el aumento de la luz. Totalmente distinto. Y fue diferente. Comparar lo que... No generó esta situación. Les quiero contar que esto... Podríamos decir que gobernar dentro de la ley también evita este tipo de situaciones. Exacto. Haber llegado a tiempo con esta cuestión no habría armado un escenario que no... La verdad que no sabemos cómo va a ser, pero bueno, parece que... Pero que se haya blindado y como contaba Eduardo era porque podía olfatear que en Loma de Zamora Eduardo podía tener una... Hoy fue el Lavallol y la Tuareg es una Tuareg negra Volkswagen blindada que le prestaron hasta tanto la entrega en la Mercedes Vito. Lo que se dice es que a partir de lo de Mar del Plata van a utilizar este sistema, por lo menos en la provincia de Buenos Aires cuando haya actos en la provincia de Buenos Aires. Hoy se ha repitido lo mismo. Sí, pero... Hoy fue el cumpleaños de Vidal. Te voy a preguntar ahí, un dato. ¿Cuál te quiere decir algo? A partir de lo de Mar del Plata, hubo también un cambio en cuanto a la preponderancia de quién decide la suerte de la seguridad presidencial. A partir de ahí, se corrió a la Casa Militar y es policía federal. El jefe de la custodia de Mauricio Macri se llama Alejandro Secati. Alejandro Secati. Es un viejo funcionario, estuvo desde la época de Cobos. Fue jefe de seguridad del vicepresidente Cobos. Es el hombre en custodia más preparado del país. Exactamente. Ese es el jefe de custodia que hoy tiene Mauricio Macri, secundado por un grupo oficial. Pero si no hubiera pasado... Para cerrar y quiero escuchar a Waldo. Si no hubiera manejado tan mal lo de las tarifas, ¿no tendría que hacer toda esta movida de protección? Hay algunos otros elementos. No sé cómo te fue a vos en la mediación con Cristina, pero todos conocen lo que me pasó. No, no, pero no ahí, sino en la calle. No había un grupete que gritaba. Un pequeño grupo que escupió, agolló el auto, intentó romper los vidrios del auto. Claro, en la salida de la mediación. ¿En serio me decís? A vos te puteaban en la salida. Tenías dos, tres, cuatro y te gritaban. Por eso, en la puteada era lo de menos. Eran violentos físicamente también. Yo quiero marcar una cosa porque también es parte del asunto. El gobierno hace política. Muchas veces mal, con un timing bastante... Que deja mucho que desear y mucho tiene que ver con lo que decíamos recién del tema de las tarifas y qué sé yo. Pero también hace política dando esta imagen de blindaje, esta imagen de difundir los atentados. O sea, acá se está generando el clima de los dos lados. O sea, se está generando el clima de quienes buscan contactar, esas son las terminologías que se usan en esos grupos militantes, con una eventual conflictividad social. Y también, por el otro lado, mostrar que se están preparando para algo que yo creo que también con política se desactivaría. O sea, con buenas políticas se desactivaría. Seguir generando esta cuestión, yo creo que lo que genera es un escenario donde es posible que pase cualquier cosa. Hay que leer un poco de historia, más allá de la percepción de errores compartidos o no, digo, o la percepción compartida de errores o no. Desde el año 1928, que un gobierno no peronista no termina un mandato constitucional. Entonces, aunque no los hubiere, igual se le encontrarían los motivos para esto de la marcha de la resistencia, para buscar un enemigo. Hay muchos grupos... O sea, vos no dejarías pasar por alto la historia argentina. Van a ser 90 años, 90 años que en la Argentina un gobierno no peronista no termina un mandato constitucional. Marcelo Torcuato de Alvigar en el año 1928 terminó y nadie pensó nunca que iba a ser la última vez que iba a pasar esto. Pero los peronistas te dicen que... De la Rúa no terminó porque era un inútil. Lo que vos querías, siempre hay algún motivo para que un gobierno no peronista no termine. ¿Sería sano para la República que eso ocurra? De la Rúa adictó el Estado de Isidro y la policía salió a matar a la gente. Pero yo no voy a defender a la Rúa, tampoco fue... Es uno de los gobiernos que no termina ese más cerca. Lo que te quiero decir es que, más allá de la discusión y la percepción, o podemos coincidir o no en ciertos errores que se cometieron y otros que por ahí ustedes pensarán y tal vez yo no, pero lo que sí está claro es que hay muchos grupos que anidan dentro del peronismo muchas veces y se encargan de vivir a través del conflicto, a través del enemigo permanente, a través de comparar todo con el 55, a través de comparar todo con la resistencia. Digo, ya esto es histórico. El peronismo serio hoy, eso no lo hace. Ahora vuelvo a hacer los impregnables del kirchnerismo. Ya que, perdón Margarita, porque a mí me interesa preguntarte algo. Perdón, ya que tenés ahí tu cédula o tu documento, tu DNI. El parte de lo que pasa en Argentina es que automáticamente te dicen, si vos pensás de una manera, gorila, facho, o si no te dicen, este es un progre, este es un zurdo, o sea, te tiran todo... ¿Cómo te cae a vos constantemente esta valoración o este encasillamiento? Porque a vos, cuando te pones a defender, cuando vos te pones, vos sos una de las caras más importantes o de aquellos que han luchado más por el esclarecimiento de la muerte de Nisman, ¿no? Digo, ¿qué te pasa cuando te encasillan o cuando te tiran con, vos representás intereses extranjeros, vos representás a tal cosa? Me hace acordar a lo que les pasó a mis abuelos que tuvieron que escapar de Alemania porque los acusaban de ser representantes de corporaciones económicas e intereses extranjeros. Cada vez que vos te le plantás a estos grupos y le decís que pensás distinto, te dicen, usted es representante del sionismo, representante de los yanquis, es representante de la sinarquía. Yo por eso traje el documento para mostrar que soy argentino y que voy a seguir manifestando mis posiciones y que me parece que en la Argentina hay que terminar con esta mentira de que cada vez que alguien descubre algo... Hoy lo escribió un periodista en Página 12, Tony Coleman escribió en la contratapa, de que los que firmamos la solicitada representamos intereses extranjeros y corporaciones económicas. Vos firmaste la solicitada de juicio político a Rafecas. Sí, claro. ¿Sabes lo que pasó hoy, no? Hubo un movimiento contrafáctico, diríamos, o sea, es automático. Acá moves caballo blanco y te mueven torre negra del otro lado. Es alfil, es un partido ajedrez, automático. Me parece bárbaro. Mirá, yo durante el día... Yo te voy a decir por qué la firmen yo. ¿Por qué la firmaste vos, Waldo? Porque yo hice algo de máxima. Yo le hice una solicitada propia. Yo le pedí juicio político. Hice un informe de 19 fojas y lo firmé. A Rafecas. A Rafecas. Me pidieron, me llegó esta solicitada, que es mucho menor que lo que yo presenté, y adhiero... Y te voy a decir por qué adhiero. Y lo voy a seguir haciendo primero porque parece que es totalmente democrático exhibir la posición de uno a la luz del día, sin la cara tapada, firmando, sin palos en la mano, sin cortar la calle y sacarle el día de trabajo a nadie, sin amedrentar a nadie. Por eso firmé yo. Porque es un acto cívico. Hoy escuchaba y algún periodismo que me tocó atender me decía eso no es democrático. No es democrático. Lean el artículo 14 de la Constitución Nacional que establece la libertad para peticionar ante las autoridades nacionales y hacerlo a la luz del día. ¿Por qué le pide el juicio político? Hay mucha gente que no tiene por qué saberlo. ¿Por qué vos? Yo te digo por qué le pido yo el juicio político. A Rafecas. Yo he presentado pruebas en el Consejo de la Magistratura que él tergiversó documentación para denostar a Nisman. Lo presenté y presenté testigos. Soledad Castro, la secretaria del fiscal Nisman, se va a presentar a declarar lo que yo presenté. Que él dice que hay dos documentos que comprometen al fiscal Nisman porque se contradecían entre sí y ella atestigua que le dejó un documento al fiscal, perdón, al juez Rafecas antes de que falle diciendo no los use esos documentos porque adelante de seis testigos, no de ella sola, los cinco secretarios letrados y ella les dijo estos documentos cuando yo vuelva los voy a modificar porque ya no se condicen con lo que yo pienso. ¿Pero qué quería parar Rafecas? ¿Puedo agregar algo? Rafecas quería denostar la figura de Nisman. Yo te voy a decir algo para que la gente lo sepa. Y como lo hago a la luz del día y lo hago desde que no era diputado y lo hago desde que me denunciaron por traición a la patria, te hago un paréntesis. La denuncia de Nisman que tiene 3.000 horas de escucha y que tiene testimonios no se abre y a mí, al presidente, al secretario de obra de Kazafzai, a Guinness Kovatlov, Laura Alonso y Patricia Burrich nos denunciaron por traición a la patria y se abrió una causa... ¿Pero por qué paraba todo Rafecas? Para proteger a Cristina Fernández de Kirchner. Pero que además estaba en convivencia. ¿Puedo hacer unos comentarios a vos? Sí, dale, dale. Primero, Rafecas no podría ser juez a esta altura en realidad. Rafecas es aquel que es denunciado por el propio Amado Vudú en la conferencia de prensa de un jueves santo diciendo que el juez era el que le pasaba estrategias de defensa a su abogado defensor en la causa. ¿Era Rafecas el juez? Sí, era Rafecas. A raíz de eso se le abre una causa en el Consejo de la Magistratura que el Consejo de la Magistratura tiene ahí durmiendo casi como forma de extorsión sobre Rafecas que el kirchnerismo ejerce hasta que un día el kirchnerismo por mayoría le levanta todas las causas y lo libera. A partir de ahí el kirchnerismo empieza a cobrar la devolución de los favores. Para Margarita, estaba complicado el tipo. Perdón, Margarita. Estaba complicado. En un momento estaba apretado. Margarita, te voy a agregar algo que por ahí no quedó claro. Al juez Rafecas lo acusa el kirchnerismo en el 2012 a través de ordiales. Claro. Y lo libera, lo exime después de que él desestima la denuncia de Nisman. Claro, por eso quería llegar a ese punto. Es histórico, es histórico que el que te acusan en el Consejo de la Magistratura con mayoría te tiene tres años agarrado de la solapa y después de que desestima la denuncia de Nisman. Después de que absuelve... Abudú. No, Abudú y recordarás un fallo sobre subsidios mal otorgados del Inca en la que él absuelve a un socio de su hermano razón por la cual el senador Simadevilla en aquel momento le pide juicio político porque él se tendría que haber excusado. y pisa la causa de enriquecimiento ilícito de Milani. Por eso te digo... Hay más. Adelante. Hay más. Continúe. La famosa causa de Otesur es la causa que tenía el juez Bonadio. Cuando Bonadio llega al sur y hace todos esos allanamientos en un día y captura una cantidad de documentación fundamental para la investigación antes de que la documentación llegara a Buenos Aires deciden sacarle la causa. Le sacan ilegalmente arbitrariamente la causa Otesur al juez Bonadio y se la pasan a Rafecas. Rafecas planchó la causa Otesur para proteger a Cristina desde julio del año pasado hasta abril de este año. Metió la documentación esa que venía del sur en un depósito no la abrió nunca ni para mirarlo y en abril de este año le pasó toda la causa al juez Colini que es el que la empezó a mover. Ahora vos te gustó Margarita una pregunta ustedes creen que y cerrás ahora con esto no habrá algo más porque si este muchacho arrugó con este le zapatearon un poquito adelante con lo que lo de ordiales y todo esto e hizo todo esto no estará sucio por otra cosa porque si la verdad si no de última quiero llegar al tema de Nisman con qué lo están apretando con qué lo están apretando el tema de Nisman tiene una gravedad que sobrepasa todo el resto en un país como el nuestro un fiscal tiene la obligación de investigar hasta una denuncia anónima telefónica el fiscal investiga en la causa en la denuncia que había hecho Nisman que después sostiene el fiscal Policita sostiene el fiscal Moldes y Rafeca la manda al archivo sin haber siquiera escuchado las grabaciones telefónicas que había no haber producido ni una sola prueba pero un agregado que quiero hacer es que no sería no hubiera sido esa situación de archivo si no hubiera sido por la Cámara Federal la Cámara Federal convalida la decisión de Rafecas es la misma Cámara Federal que destituyó a Bonadio en la causa Otesur la sala 1 donde uno de los jueces investigado y sospechado por enriquecimiento ilícito de los jueces de la Cámara es nada menos que el primo de Romina Mercado Kirchner ¿quién es el primo? Freyler el juez Freyler de Cámara que nunca se excusó de actuar en las causas de Otesur siendo primo del marido de Romina Mercado ¿Vos sabías esto? ¿Vos lo sabías en este vídeo? Sí, sí, sí ¿Tú no te querés matar cuando escuchás esto? La verdad director de revista de noticias de la revista más fuerte más influyente argentina ¿No te hagan ir a correr a hacer una tapa con esto? ¿Sabés lo que pasa? A mí me parece que la situación de Rafecas está prácticamente la situación está echada el tema Nisman el problema con el tema Nisman es que el archivo a la vista de todo el mundo esa causa la estaba mirando todo el país y tardó no sé cuatro días y el fiscal estaba muerto cuatro días y el fiscal estaba muerto cayó mal en el mundo que no es un dato menor tardó cuatro días en archivar no, lo que pasa que también lo hace en el momento en que todos los otros jueces federales están dando vuelta porque tampoco es que los otros son carmelitas descalzas que hicieron justicia todo el tiempo mientras nosotros estaban saltando el cerco Rafecas quedó ahí con un pavo haciendo lo que hacían todos hasta el día anterior ¿Qué te digo explícito? Te diría que te digo bobo te diría permitime una mirada de otra óptica si bien la constitución respeta el derecho a peticionar como bien dice Waldo también existen instituciones para destituir a un juez una solicitada en un diario en algunos casos puede sonar un linchamiento a un linchamiento mediático entonces yo creo que la figura que debe utilizarse Rafecas ya tiene dos aperturas de juicio político una de la de Waldo Rosaki está camino a prueba en un juicio político Rafecas tiene juicio político muchos magistrados y hay de Carrió se unificaron en Rosas mi mirada del derecho de quien ejerce la profesión despojada de cualquier matiz político es que creo que y más allá de cualquier opinión personal sobre Rafeca por causa que he tenido en un juzgado y no voy a entrar a cuestionar ahora creo que esto debe materializarse en el consejo de la magistratura el consejo de la magistratura actual tiene una composición diferente al consejo de la magistratura anterior a lo que comentaba el consejo de la magistratura actual el hecho de ejercer el derecho no permite estar informado de muchas situaciones porque uno tiene colegas amigos que son magistrados o que ejercen la magistratura hoy el consejo de la magistratura aprobó después de mucho tiempo cinco concursos jueces federales en el tribunal oral de Mendoza jueces laborales es decir este es otro consejo de la magistratura el representante del poder ejecutivo Juan Maíz que se ha hecho un gran trabajo y creo que se acabó la época del consejo de la magistratura anterior que premiaba o castigaba de acuerdo a lo que políticamente convenía creo que más allá de la solicitada que todos tuvimos oportunidad de ver creo que el camino es a través del consejo de la magistratura y a través de ahí es respetar las instituciones que siempre dijimos que así debían hacerse cerrarme vuelto porque tengo que pasar a otro tema más rápidamente quiero contar algo que también está en el juicio político que yo le pedí en el despacho del juez Rafecas estando el presidente de la idea y yo él nos dijo el día que cerró la causa delante nuestro desestimó delante nuestro sin ser quereza nos dijo Nisman tenía un problema psiquiátrico y la secretaria de Nisman Soledad Castro coincide conmigo yo salí de ahí y le llamé la Soledad Castro y le dije Soledad Castro es cierto que vos coincidías con él hace 6 meses que no hablo con Rafecas lo testimoniamos esto yo y el presidente de la idea que hoy trabaja con Rosati Soledad Castro ya vengo con vos Juan porque vamos a hablar de economía siempre pasadas las 12 hablaba un poco de economía con Juan José Cruces solamente antes de ver las imágenes control en Ezeiza hoy pregunto ¿cómo los deja pegados Rosati a todos? yo fuese los tendrían una calentura o sea Rosati viene presenta toda su declaración jurada ante la oficina anticorrupción y los otros no la presentan yo tengo una mirada distinta ¿por qué? ¿por qué si Rosati puede contar lo que tiene Lorenzetti no puede? yo tengo una mirada distinta ¿qué guarda Lorenzetti que él no puede? perdóname Gaby ¿cuál es la diferencia? yo sé que él es juez de corte suprema que él es un ministro de corte ahora discúlpame ¿va al baño como yo? sí, igual que yo perdóname ¿va al baño como yo? sí ¿sí? ¿come de por la boca como yo? todo como yo ¿por qué yo tengo que mostrar? a mí me pide la fin mañana mi declaración jurada te lo resumo rápidamente y además a mí no me paga el Estado ¿por qué? si miramos en internet no más que mirar en internet en enero de este año están publicadas en ASIC en una página web las declaraciones juradas públicas porque en la declaración de los magistrados hay una área pública y otra privada de Rosati y de Rosencrag lo que hoy pone el diario de la Nación está desde enero en internet todos podemos acceder entra ahora y mirar la de Rosencrag ¿por qué no muestra la suya a Lorenzetti? ¿por qué Lorenzetti no muestra la suya? porque Rosati y Rosencrag ingresan en enero previo a hacer el tratamiento en el Senado tienen obligación de presentar en la oficina de corrupción de acuerdo a un decreto del año 2003 cuando Lorenzetti y Jaito de Nolasco atravesaron el mismo camino también la presentaron a la oficina de corrupción los jueces tienen esto viene de la ley de ética pública que había una comisión en el Senado que marcaba esto que después fue suprimida nunca se crió la comisión Gaby, explícame en concreto me escucha Gaby, perdóname te lo pregunto como en un asado ¿por qué carajo no puede mostrar a la sociedad la declaración jurada de bien? y yo te contesto como en un asado la pública se muestra y la pública es visible la privada tiene un concepto de seguridad porque el juez que dice y te lo digo rápidamente el juez dice cuatro inmuebles tres cuentas corrientes dos plazos fijos lo que no dice en la pública si dice en la privada es donde están ubicados los inmuebles básicamente por la cuestión de seguridad no se puede decir en qué banco están las inversiones en el argentino o en el extranjero ningún funcionario público debe ampararse en ningún principio de seguridad pública pero Gaby te vamos a rodear acá pero esto es contrario a lo que marca la legislación actual el que acepta ser funcionario tiene que saber que es el que acepta el que acepta ser funcionario público en el poder judicial en el ejecutivo en el legislativo debe saber que su vida pública privada sus bienes lo que compra lo que gana debe ser si Lorenzetti se va le gusta entregar la tarjetita del ministro de corte a Lorenzetti a mi nunca me entregó bueno la tarjetita cuando va a dar una clase a una universidad de Estados Unidos Lorenzetti saca la tarjetita en dorado dice el ministro de corte le gusta que le haga hoy el doctor Lorenzetti como le ve es piamonté como yo comía chorizo de la grasa como yo y hace baña cauda como yo le gusta Rafael yo soy de San Vicente le gusta poner la tarjetita que dice el ministro de corte entonces que se banque si le gusta esa esa es la letra de chica al contrato que muestre todo lo que tiene pero la independencia de poderes hace que el ejecutivo no pueda entrometerse en el judicial pero hay que entender ese concepto pregunto otra cosa para mirar siempre tratás de mirar el otro lado ¿a cuánto asciende la declaración de Rosati? ¿en valores? no, no sé un millón de pesos ah, en pesos el resto hay que evaluar las propiedades claro yo lo que diría que acá el gesto no es solamente presentar la declaración jurada sino poner lo que tenés ya mañana veo que te un quilombo me tengo que ir a vivir a China mañana no, no, no la de Rosicra también la puede mirar si alguien quiere hay mucha gente que está cansada vos decís ¿por qué? ¿por qué alguien? vuelvo un segundo para atrás y salimos presenta una solicitada porque la gente mucha gente está cansada de que una parte de la política juegue con ellos el otro día hubo un bloque que se opuso a la ley del arrepentido no pudimos pedir el desafuero de nuestro compañero de banca debido ¿vos tenés contador Waldo? sí, claro ¿tenés contador? sí ¿te estás juntando ya para ver cuánto vas a pagar de ganancias? sí, todavía no ya pasó ganancias estamos con los anticipos estamos con los anticipos el que nos está viendo al otro lado anticipo tú unos quilombos te demoras un día y te bajan de un helicóptero furtivo cuatro marines y los apuntan y estos muchachos no pagan ganancias ¿hasta cuándo? me hacen calentar de verdad con este tema por favor ¿deberían pagar o no ganancias los jueces? ganancias y declaraciones juradas deberían a través de la Cámara Legislativa reformar la normativa en tal concepto porque hoy la normativa y los acordadas de corte los esquímenes de pagar es la ley sí, sí, hay varias iniciativas así que esperamos ahora cuando se apruebe el presupuesto hay varias cosas que hay que hacer para que paguen ganancias a partir de los que entran ahora yo presenté esta semana un proyecto de modificación del artículo 1 de la ley de fueros para que mínimamente corran solamente a partir de los hechos acontecidos desde que adquiste los fueros para que los que cometieron antes no se amparan en los futuros fueros digo, lo ideal sería que no tengamos en cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero y demás pero hoy ya lo vemos hay muchos que adquieren los fueros para ampararse en delitos que cometieron antes hagamos la aclaración que los fueros no son lo que eran antes el único fuero o inmunidad que tiene un legislador es la de opinión y arresto salvo infragante y delito nada más que eso para el resto somos igual que todos los demás yo lo que planteo es que algunas modificaciones entre otras la del secreto fiscal en realidad es la que no debería existir yo digo el funcionario público no puede ser amparo el secreto fiscal no puede ser oponible a un funcionario público el que acepta ser funcionario no hay secreto por qué razón tiene que tener más resguardo de seguridad el funcionario o sea hasta tiene custodia y cualquier ciudadano común no las tiene totalmente totalmente tienen custodia o sea aquí los jueces penales condenan condenan a 20 18 15 años no puede ser público un domicilio de un juez penal bueno no digas el domicilio pero el modo no puede ser público como es el nombre de los hijos pero yo no puedo saber si Lorenzetti tiene 10 departamentos o no si la información pública está la información dice 10 departamentos dice 10 departamentos un departamento en tal de una versión o otra exacto no dice la evaluación por supuesto Juan dale y arranco con vos yo me imagino nos está viendo gente que se va a levantar a las 6 de la mañana para ir a laburar y dice hay un conjunto de funcionarios públicos que me deben cosas a mí la desazón de escuchar las cosas que se dijeron en esta mesa sobre una parte muy importante de nuestra justicia o sea lo que le deben las instituciones de la democracia a la gente común al tipo que mañana a las 5 o 6 de la mañana se levanta se toma el bondi va a laburar todo el día paga 21 simplemente una noción de deber de servicio creo que un poco Margarita decía la noción vos ejercés un rol público macho te debes a la gente el contribuyente paga con sus impuestos el sueldo el salario de cada uno de los jueces ministros los últimos 30 años hubo un enorme progreso en la calidad de nuestra organización política con la recuperación democrática creo que el desafío de los próximos 20 años es mejorar la calidad del servicio que nos da el Estado en el caso particular yo me imagino el tipo laburante común tipo con educación secundaria que mañana va a la fábrica abre el comercio y escuche dice esta gente vive en otro planeta totalmente pero escuchame Juan me pasó recién a mí me indigné recién acabo de caer que le tiré 17 neutrones a Lorenzetti yo no sé mañana me metí con Lorenzetti o sea tampoco voy a tener miedo no me metí con Tyson pero qué querés que te diga o sea me da bronca me da bronca que estos tipos no te muestren cuánto ganan ni lo que tienen ni paguen ganancias te pregunto así seguimos porque hay un montón de temas hoy ¿por qué sostenés que la salida de los populismos son difíciles para cualquier sociedad sobre todo en los temas económicos? mira yo creo que la mejor manera de decirlo Ale es el ejemplo que dio Mario Blecher que sería un funcionario muy importante de la conducción económica si hubiese ganado el siolismo y Mario usó la analogía de una familia que por un tiempo se dedica a vivir de la alcancía de los hijos un tiempo se dedica a vivir de la alcancía de los hijos claro imagínate una familia donde mamá y papá trabajan traen un conjunto de plata y de repente decidieron que en cierto mes agarran la alcancía de los chicos rompen el chanchito y viven encima del ingreso corriente viven con la alcancía de los pibes entonces claro durante ese periodo viven mejor de lo que vivían antes y viven mejor de lo que van a vivir después ahora esto no te lo está diciendo un funcionario del PRO te lo está diciendo una persona que sería un miembro clave de la conducción económica de haber ganado el frente para la victoria y entonces la transición a la salida del populismo necesariamente implica una merma del nivel de vida porque en el populismo por definición ¿en qué te miente un populismo? que te da un bienestar absolutamente transitorio y esa es la ¿es ficticio? es ficticio porque no es sostenible en el tiempo totalmente esa es la cobardía pero los obtuvieron 10 años en algunas cosas bueno no tanto no tanto desde 2010 para acá el salario real dejó de caer la creación de empleo dejó de ser tal esto le pasa a todo país suponte que mañana en Venezuela pierde Maduro las elecciones y gana un gobierno liberal ¿vos decís que le va a costar también? bueno en el caso de Venezuela la situación llegó a un punto muchísimo más grave que al que llegamos nosotros pero el estilo de política económica del populismo es precisamente darle toda la manija que puedas al consumo fumándote lo que llamamos el stock de capital la alcancía de los chicos las reservas petrolíferas las cabezas de ganado no invertir lo suficiente en infraestructura pública para poder acompañar el crecimiento ¿acá qué nos comimos? las reservas petrolíferas es el caso más evidente la reputación la reputación como un país anfitrión de la inversión internacional que respeta la letra de los contratos eso no es cuantificable bueno el petróleo me lo vendés por barril la reputación no me la vendés por barril pero en un ambiente en el cual te violan los derechos de propiedad vos no tenés más ganas de volver a invertir porque pensás que te los van a volver a violar entonces exigís muchas más condiciones como finalmente dio Galucho en el plan con Chevron ¿te acordás cuando Galucho estaba en YPF? para que venga plata nueva le tuvo que prometer el oro y el moro a Chevron a Chevron a Chevron claro no fue que le sacamos a Chevron todo lo que queríamos le prometieron condiciones enormemente graciosas pero esto no es una crítica a Galucho es que cuando vos vulnerás el derecho de los inversores si querés que venga que fueron secretas y siguen siendo secretas siguen siendo secretas está bien pero no es el punto Galucho salió ¿cuánto cobró de indemnización Galucho? ¿6 millones? el punto central a nivel de macroeconomía creo ha sido un funcionario que no cumplió el fallo de la corte que le ordenaba dar la información sobre los contenidos del contrato con Chevron lo premian con los 6 millones de dólares el populismo implica por definición una bonanza transitoria yo entiendo que estamos en un momento difícil y la gente lo siente y siente que le aprieta el zapato el índice de confianza del consumidor que medimos nosotros en la DITELA en el centro de investigación en finanzas que yo dirijo muestra que la gente siente que le aprieta el zapato por ahora la gente tiene un gran nivel de confianza en que el gobierno va a poder resolver la situación ojalá que el gobierno haga honor pronto a esta confianza con las tarifas no se podía hacer otra cosa si vos si la forma podía ser distinta la forma podía ser distinta pero no me podía seguir subsidiando así básicamente nosotros tenemos precios que estaban pisados hace 10 años lo dijo Juan Carlos de Pablo acá con mucha claridad si todos los precios se multiplicaron entre por 10 y por 15 y sabes que el precio Juan, ¿estos se emiten también? ¿esto le dan a la maquinita o no? sí el programa monetario de este año implica una pauta de emisión que según dicen los diarios fue acordada en el conjunto en el seno del gobierno digamos a mí me parece razonable a la salida del populismo y habiendo tantas cosas espinosas y especialmente una sociedad que se enamoró de aquellos niveles de consumo porque a todos nos gusta vivir mejor a nadie le gusta que le digan ¿sabes qué flaco? ahora perdóname para cerrar este tema chicos le pregunto a todos en la mesa ustedes son más experientes que yo el populismo un chico que nos está viendo de 14, 15 años o 18 años ¿qué tiene que entender? ¿que el populismo es una mala palabra? mira yo de chiquito tenía gallinas ponedoras las gallinas ponedoras ponen un huevo por día yo vivía en Fray Luis Beltrán provincia de Santa Fe las gallinas ponedoras ponen un huevo por día suponete que vos tenés diez gallinas ¿cuánto puede consumir una familia? puede consumir diez huevos por día ¿qué es el populismo? de repente le cortas el gañote a una gallina y te haces un pucherito y la pasas mucho mejor ¿y qué haces al día siguiente que la producción es nueve huevos y te gañoteas a otra gallina y matufiás las estadísticas para que no se note que estás destruyendo el stock de capital ¿qué pasa cuando salís del populismo y que nos quedan ocho gallinas y necesitamos un huevo empollar para mañana volver a tener más gallinas no, tengo que lograr que una gallina ponga dos la gallina tiene su tasa de producción que está gobernada por la naturaleza o comer medio huevo durante un tiempo lamentablemente implica un tiempo difícil hay dos que no comen si cada uno comía un huevo eran diez personas si eran diez huevos significa que hay dos que directamente no comen después de la alta fiesta el punto es que la alta fiesta era insostenible eso es lo que es difícil de comunicar difícil de transmitir y difícil de absorber y eso no es porque los argentinos tengamos una patología que estamos medio pirados en los países desarrollados que la globalización ha implicado que los trabajadores de baja calificación pierdan poder adquisitivo pues fíjate que a ellos también les cuesta muchísimo y ahí ves como Trump tiene mucha popularidad como la extrema derecha gana popularidad porque en cualquier sociedad es enormemente difícil decirle a la gente señores la verdad estamos en una situación complicada ahora por un futuro mejor y para tener un nivel de salario sostenible creciente en el tiempo y necesitamos más educación y mejor educación y más máquinas por trabajador o sea inversión privada más máquinas por trabajador como gráficamente lo explica Juan es perfecto lo que ha habido en la experiencia al menos nuestra es que por detrás de la estrategia populista que tiene que ver más con lo ideológico está el engaño de que muchos le hicieron creer a la gente que le daban cuando en realidad eso era solo una apariencia para enriquecerse a sí mismos porque aquí los únicos que obtuvieron beneficio de la práctica populista eran los que llevaban adelante eso y le hacían creer una cosa a la gente que no era real sí pero ¿sabes qué Marga? yo rescato la ambición de mucha gente que le gustaba el gobierno anterior ideológicamente y que legítimamente y honestamente le gustaba la ambición de vivir en una sociedad más ecuánime yo creo que eso fue una lección importante luego del fin de la convertibilidad buscar una conjugación más armónica entre eficiencia que fueron los 90 y la ambición de equidad entonces vos tenés razón y vos has sido una gran líder política y por lo menos como idea de la recuperación del papel del Estado como árbitro y organizador exactamente el desafío para la próxima década es tener una conjugación más armónica entre eficiencia y equidad en el kirchnerismo hubo mucho choreo y tenés razón por eso digo porque la discusión pero rescatar era el Estado era el Estado corrupto porque hay muchos argentinos que les gustaba la parte más pura y yo creo que esa es una ambición pero esa era la que no existía esa era la que no existía bueno por la diligencia política pero en la población la gente que te vota vos Marga la gente que te vota vos la gente que le gusta esta ambición de una sociedad con mayor igualdad de oportunidades y creo que eso es parte del sentido político el sentido social de la Argentina hay que rescatar y tratar de concretar por eso se hizo cultura en estos 12 años y medio o sea se recuperó la cultura por lo menos en la conversación política estos valores se incorporaron y me parece que vinieron y llegaron para quedarse yo creo que la discusión de populismo o no populismo en un país como la Argentina no sé los que se quieran entretener con eso que se entretengan a mí no me molesta el populismo a mí me molesta el verso me molesta la mentira la mentira claro o sea a mí las cosas para mí la efectividad de un proyecto político de un modelo económico se mide por los resultados o sea si vos después de 12 años y medio abandonás el gobierno con casi el 30% de la población bajo la línea de pobreza decime de qué revolución de inclusión social de qué revolución social me estuviste hablando si dos medidas de gobierno alcanzan para voltear a un millón y medio más de personas debajo de esa línea de pobreza decime la fortaleza de las estructuras que quedaron después de 12 años y medio el tema es que esa es la ficción de algo que se decía que se les daba y no se les estaba dando nada tampoco responsabiliza lo hablamos con Sergio la otra vez acá y él me corregía en este punto tampoco la total responsabilidad es del kirchnerismo de los 12 años y medio fueron demasiados años y nos parece que la vida empezó con el kirchnerismo esto viene de antes la acumulación y la suba de la curva de la línea de pobreza en la Argentina viene desde hace por lo menos 40 años nadie le puso el cascabel a ese gato nadie resolvió ese problema y gobierno que asume vuelve a generar nuevos pobres es el problema crucial de la Argentina cerrarme marca porque quiero mostrar uno de los temas del día las condiciones en las que gobernaron porque la verdad es que lo que tuvieron de diferente en los últimos 10 años son los 10 años de mayor éxito y bonanza económica del kirchnerismo era que no conocíamos eso en los últimos 200 años entonces el desperdicio de las buenas condiciones económicas internas y externas es lo que tiene como saldo el 30% de pobre es el desperdicio de esas condiciones quiero mostrarle la foto del día y entra a jugar entra el solo de guitarra de Eduardo el solo de saxo el solo de trompeta el solo de información el solo de información 250 kilos de efedrina desde el miren esta imagen miren esta foto cada tambor Eduardo todo tuyo contale a la sociedad que está en su casa después de un día de laburo que están viendo y que tenés estos son tambores tachos en cada tacho hay 25 kilos de efedrina que están en el en Ezeiza desde hace 6 años 6 años 12 tambores que pertenecen a la droguería Sigman que vino desde China y iba a ser trasladada a la droguería de Hugo Sigman exactamente y que iba a ser trasladada a México hoy hubo un cortocircuito en el propio gobierno muy fuerte muy fuerte entre Centurión y Patricia Bullrich el tema el como se llega hoy a esos tachos que usted está viendo Centurión viene hablando con Servini de Cubría que tiene la causa efedrina la causa madre hace más de un mes el era titular de la aduana y el le había llevado a Servini de Cubría pruebas que tenían que ver con el circuito de la aduana con respecto a la efedrina como era como llegaba a la efedrina llegaban esos tambores llegaban al puerto estaban en la aduana y después llegaban a Ezeiza y de Ezeiza había México ese era el circuito de estos tambores Gómez Centurión obviamente metió antes de que lo saquen los dedos en el enchufe en Ezeiza básicamente en Ezeiza y ahí trabajó conjuntamente me cuentan con Rafael Bielsa que me cuentan que hizo un trabajo bárbaro Rafael Bielsa Bielsa está en Aeropuertos Argentina Aeropuertos el ex canciller y titular del asedronar ante Granero exactamente pero pero como uno de los hombres claves de Aeropuertos Argentina 2000 hizo un trabajo muy bueno conjunto con Gómez Centurión por el tema de los controles de la droga en Ezeiza que era un descalabro entre Ed Cadaza Aeropuertos Argentina 2000 la PCA y la aduana me cuentan que entre todos ellos el rumrum era que había efedrina en Ezeiza pero no se sabía dónde no podían encontrar esos tambores hace seis años una pregunta es si legal la efedrina esta empezaron los cuatro claro recordemos que la efedrina es la sustancia que se utiliza para la elaboración de la droga sintética de droga sintética también tiene usos medicinales lícitos obviamente la efedrina en sí no es una droga pero no hay cantidad ínfima pertenece a laboratorio Sigman a Hugo Sigman un empresario de apellido Sigman Hugo Sigman es el dueño de los laboratorios de los cuales tiene el negocio de la efedrina o tenía el negocio de la efedrina importación de la efedrina recuerden este apellido Sigman Hugo Sigman empezaron a buscar Hugo Sigman es un empresario farmacéutico muy importante en la Argentina en la causa está nombrado a partir de ahora te agrego un dato Eduardo Achaliu publicó en la boletina oficial ayer un tema no menor desde el ministerio de seguridad en conjunto con la Cedronar se amplió la lista de precursores químicos esto es importante para la aplicación de la ley de drogas lo que sucede muchas veces que no es punible un delito cuando se secuestra alguna droga que no traen todo el listado durante 10 años la ley sancionada sin que se reglamentara la ley y se creara el registro de precursores químicos se puede modificar ahora perdón perdón que cierre Eduardo cierro la historia de los tambores poneme de vuelta a los tambores lo suspenden a Gómez Centurión Gómez Centurión se va a la casa él estuvo de viaje la semana anterior de que lo suspendan estuvo de viaje y le habían acumulado en su despacho mucha documentación carpetas sobres esa documentación se la llevó a la casa ahora que estaba suspendido porque él no está echado está suspendido o sea todavía sigue siendo el titular pero sin el trabajo en su lugar se lleva documentación y el domingo este que pasó Gómez Centurión empieza a revisar los papeles y se encuentra con un sobre abre el sobre y se encuentra adentro un mapa de Seiza y una carta en el mapa que está en la causa me cuentan que hoy lo recibió el secretario Franco Galasso ¿puede ser? Franco Galasso el secretario de Servini de Cubría Servini de Cubría tiene dos días de licencia así que quien está subrogando ese juzgado es el juez Rodríguez Luis Rodríguez Luis Rodríguez ve ese mapa ve esa carta que es un anónimo y dice vamos a allanar y efectivamente se encontraron con esta que pertenece está en un lugar en un lugar en el depósito de cargas eso lo encontraron en el depósito de cargas de aeropuertos Argentina 2000 ese es el lugar exacto esto que estamos mostrando ese lugar es el depósito de cargas de Argentina un poquito para entender los que estaban antes ¿sabían que esto estaba ahí? la runfla alguien de los que estaban antes la mafia perdón la mafia el sistema en Ezeiza que es un submundo que hay que romper definitivamente para que estas cosas no ocurran esa mafia sabía de que ese lugar estaba sabían ahora el tema es por qué se cuelga Bullrich de esta historia donde la verdad esto lo presentó es una interna tremenda Gómez Centurión es una interna tremenda y acá tenés ya dos misterios uno ¿quién hizo las grabaciones de Kuki Laborda Laborda y Barra que terminaron con la suspensión de Gómez Centurión? se acusa a la conducción de la nueva SIDE se acusa a Silvia Magdalani que es la jefa la jefa real del espionaje argentino oficial porque Gustavo Arribas es más amigo del presidente que otra cosa que conductor real segundo misterio ¿quién le manda esta información a Gómez Centurión? en un sobre anónimo donde no dice la procedencia hay en Ezeiza un negoción de los últimos por lo menos 50 años en la Argentina manos que hace tantos otros tantos años están metidas en la centretela del Estado y tienen vinculaciones con los propios servicios de inteligencia que se apropiaron en una parte de ese negocio Gómez Centurión había encontrado 200 cargos superpuestos entre la SIDE y la Aduana o sea gente que trabajaba en los dos lados a la vez negocio millonario ¿no? por esta interna y por esta razón creo yo que Silvia Magdalani decidió aparte de la destreza periodística de Rodis Recal que es un periodista de la revista Noticias decidió romper el silencio por primera vez dar una nota periodística lograr una nota con Magdalani Magdalani va a ser tapa de la revista Noticias que sale mañana a la noche y la tenemos en la foto Silvia Magdalani alguien a quien tiene en el entrecejo entre otros tantos Lilita Carrió perdóname esta señora maneja los espías en Argentina esta señora es la señora 8 es la subdirectora no la directora el director es Gustavo Arribas que es un empresario de compra y venta de jugadores de fútbol 8 porque su despacho está en el piso en el piso octavo lindo vitro y el señor 5 porque está en el piso 5 básicamente alguien de muchas vinculaciones con la historia de la SIDE parentesco político con Juan Sorrey que fue el jefe de la SIDE durante el menemismo el jefe de la SIDE que estaba en funciones cuando ocurrieron los atentados a la AMIA a la AMIA a la embajada etcétera etcétera que terminaron siendo acusados por encubrimiento etcétera etcétera están en juicio están en juicio todavía una mujer que está con una causa abierta por presunto lavado de dinero disculpame la señora que está la foto estábamos viendo recién que la vuelvo a pedir a esta señora que rompe el silencio en noticias esta señora Silvia Magdalani Silvia Magdalani Muchachos no quieren que hablemos un poquito de fútbol algo para aflojar un poco pasamos Lorenzetti a Magdalani y digo a ver no tenés miedo no te importa nada y todavía no hablé de las amenazas no es cuestión de miedo acá se le pregunta a Magdalani sobre el tema espionaje espionaje ilegal como te encanta una persona de un hablar muy borbotónico muy un poco mal hablada también se ve que de trabajar tanto entre hombres por cuestión profesional como te encanta la palabra espionaje dice no porque hubo un seguimiento a Gómez Centurión y se acusa a la AFI se le acusa a usted la AFI no fue de ninguna manera ¿por qué da esta nota? intuyo yo de leerla ¿le molesta que su nombre aparezca en los medios? claro pero además por cosas feas nene tampoco bueno es una actriz de teatro infantil para que se digan cosas lindas es la jefa de los espías argentinos pero por eso no vamos a mira a mí lo que me molesta lo que más me molesta lo que no soporto en la vida es que me subestimen intelectualmente no lo puedo soportar vos me podés decir que soy vieja fea gorda horrible pero no me podés tratar de que tenga un maní con Martini en el cerebro entonces no puedo soportar como un señor como este cuqui la borda diga que yo le puse un micrófono abajo de la mesa donde toma mate bueno una cantidad de cosas termina hablando de la madre ella porque parece que la madre la llama preocupada por cada cosa que sale en los medios obviamente se desliga del espionaje supuesto presunto a Gómez a Gómez Centurión y su gente se desliga a Silvia Magdalani si pero bueno reconoce todo el resto de sus vínculos gran amistad con o sea hay también acusaciones de que fue puesta muy acomodada por relaciones con gente muy vinculada al presidente por ejemplo Niki Caputo el empresario Nicolás Caputo que fue quien habría sido el que primero habló con el presidente para que Magdalani sea nombrada y es quien tiene Lilita Carrió como casi un leimotif para decir no que la saquen a Magdalani a quien considera impresentable sino que se desarme la AFI que termine de existir la agencia de inteligencia en la República Argentina porque poner estos gerentes en ese lugar tan negro esta clase solo complica el problema y no lo resuelve termina siendo más peligroso todavía lo que ya era la AFI esa es un poco la idea de Carrió y que a mí me parece realmente importante desmantelar la agencia de inteligencia sería un gran paso el otro día hablé con un líder político actual por supuesto argentina y le digo ¿cómo te manejas con el tema de los celulares y todo? y me dice mirá todavía no le saqué las fichas a este gobierno con el servicio de inteligencia me dice no me cuido pero no sé cómo son no sé si son como los que estaban antes no creo me dice los que estaban antes eran muy bravos pero que te escuchan no lo sé me dice no lo sé les pregunto a ustedes cómo es este servicio de inteligencia también es de escuchar al líder todavía no se sabe esto y no lo sabremos nunca una cosita de información simplemente que me dio un alto funcionario del gobierno en la sede no quedó nada no quedó nada este uso y Milani se llevaron todo este uso se llevó toda la info hasta donde la AFI no maneja información no hay nada Edu no dejaron nada eso por lo menos es lo que cuentan vos tenés la misma información no no evidentemente hay un problema y hay todavía resabios del aparato anterior hay que identificar ciertos universos que es lógico es lógico por eso me parece que la decisión política está y mientras tanto lamentablemente estamos pagando el pato de traspaso de una época donde hacían de todo donde nos escuchaban a todos donde vimos lo que pasó con Neymann por ejemplo y la noche anterior se cruzaban los llamados digo está cayendo un sistema tal cual él hablaba el paso del populismo al republicanismo y tiene su costo y todo esto va a llevar su tiempo perdóname pero acá no se están peleando macristas contra kirchneristas acá se están peleando macristas contra macristas dentro del mismo esquema en esto que contamos de la efedrina hay una interna porque Patricia Burrich la ministra de seguridad se quiere como apoderar esto yo ya lo sabía hace tres meses cuatro meses bueno si la ministra lo sabía porque no fue a buscar la droga antes entonces me da la sensación que ahí hay toda una historia la OJ quien la maneja hoy se acuerdan la famosa OJ la corte la corte Martín Irursun presidente de la Cámara Federal y el titular hay algo importante que va a decir Feynman ahora atentos del otro lado atentos argentinos después voy a preguntarle a Margarita por su amenaza en qué punto está su amenaza de acuerdo lo que sepa puede ser hablé con el juez una de las cosas que me dijo el juez ellos están analizando un poco que no se trata de un loquito que hace llamados telefónicos encontraron en un solo teléfono dos mil ochocientas llamadas al novecientos once una de esas era la mía pero hubo varias otras todavía al loquito este o no loquito o al amenazador este todavía no lo encontraron sí encontraron recién acaban de encontrar a uno que había amenazado a Vidal y tenía una granada la DDI de Morón hizo un allanamiento en Moreno por amenazas telefónicas a la señora gobernadora cuatro personas identificadas un menor se incautó un celular utilizado para esas intimidaciones una granada de fragmentación FMK2 ¿ahora esto? sí, ahora en este momento es una granada que usa el ejército argentino y diez plantines de marihuana lo más grave es la granada indudablemente una granada de fragmentación FMK2 así que por lo menos se encontraron a uno están investigando permitimos volver un minuto para atrás con el tema de Gómez Centurión con lo que decía Edi yo creo que el tema de Gómez Centurión tiene que dejar a los funcionarios públicos dos enseñanzas y esto no es un juicio de valoración hacia la persona sino un análisis de la situación en primer lugar Gómez Centurión reconoce en algunos programas de televisión haberse reunido con Barreira Laborde con Kuki Barreira Laborde que los que trabajamos con empresas sabemos quién es Kuki Barreira Laborde compañía de seguro Numancia Low Jack causa penal de Estados Unidos una persona con un prontuario obultado con lo cual en primer lugar creo que los funcionarios públicos y esto se lo digo a muchos amigos que uno tiene en distintos estamentos deben tener cierta precaución a quién reciben y con quién se reúnen previamente por supuesto aunque más no sea googlearlo y en segundo lugar si un funcionario público le es avisado que alguien está invocando su nombre en actitudes de operación como fue el caso de Kuki Barreira Laborde y de Néstor Frega que decía ser su número 2 y lo digo a un conocimiento de causa porque personalmente le envío un whatsapp a uno de los asesores de Gómez Centurión porque estoy trabajando en la defensa de uno de los imputados de la causa de aduana dentro del estudio atendemos a uno y me vino a visitar uno de los que decía ser operador de Gómez Centurión entonces cuando uno es un funcionario público el más complicado es Frega o Fraga Néstor Frega Frega ese es el más pesado tengo los datos precisos el más pesado Néstor Frega era quien visitaba los distintos clientes y a nuestro cliente le sacó por afuera una importante cantidad de dólares prometiendo que iba a solucionar el tema pero disculpame yo creo que hay dos temas acá que tienen que ser importantes para los funcionarios públicos primero si reciben el aviso de alguien que le está notificando de que hay personas de afuera operando para ellos tiene que hacer la denuncia judicial y en segundo lugar si tienen el dato de que hay 200 personas que podrían ser doble agente tiene que hacer la denuncia judicial Gómez Centurión hubiese ahorrado muchos problemas si hubiese presentado él una denuncia en Comodoro Pi advirtiendo como han hecho otros funcionarios advirtiendo la existencia de supuestos operadores que operaban porque recaudaban dinero y recaudaron mucho dinero todos los operadores Gabi hablando de Ezeiza y tiene que interesarnos a todos y mucho a quien detuvieron hoy en Ezeiza o hace unas horas a un libanés al recaudador del Hezbollah detuvieron un libanés a ver a ver perdón dale vamos muchachos vamos a leer cosas al recaudador perdón la hora del Hezbollah el que juntaba la plata del Hezbollah o sea ¿qué es el Hezbollah? el Hezbollah es un grupo terrorista que está vinculado a los ataques que tuvimos nosotros tanto en AMIA como en la Embajada de Israel ¿no es partido político también? bueno depende en algunos países de Europa tiene brazo político y brazo armado en algunos países de Europa está catalogado nosotros nos debemos una ley antiterrorista donde podamos catalogar y nosotros decidir quién es un grupo terrorista este grupo había sido investigado por Nisman y Nisman incluso declaró en el tribunal de Siria justamente de qué manera el gobierno iraní porque este es un tema muy pero muy importante y muy grueso que no se ha investigado él fue a testimoniar allá por eso allá tenían mucha preocupación por la muerte de Nisman y nunca creyeron que se hubiera suicidado ellos veían que podía haber por detrás porque él testimonió de qué manera el gobierno iraní era el que le facilitaba las armas a Hezbollah en el atentado contra el presidente de Siria en la investigación de Siria no te olvides yo te digo quién es esta persona perdón te conviría Edu perdón es información este libanés es un libanés que vivía desde el año 95 en Paraguay con un documento paraguayo otorgado por el vecino país estaba siendo investigado por Brasil por Interpol Brasil tenía un pedido de captura una alerta rojo por formar parte del primer comando capital el primer comando capital es un grupo que maneja prácticamente gran parte de las cárceles en Brasil es un grupo que se formó hace muchos años que ha cometido una serie importante de muertes no es un tema menor y cuando llega lo estaban esperando en estas informaciones se desprende del análisis que uno hace digamos sabían que llegaba lo detienen en migraciones y a partir de ahí se inicia la causa que tiene Federico Villena en el Federal 2 de Loma que está de turno y actualmente este señor está detenido en ese turno ¿por qué lo encontraron? ¿por qué lo detuvieron? con una falsa identidad pero con un pedido de captura de Interpol de Brasil en comunicación no, te quiero decir lo que es importante porque tiene que ver lamentablemente todo tiene que ver con todo cuando reclamamos los que reclamamos que la denuncia de Nisman no se abrió sacá a la Presidenta de la Canciller había una serie de personajes que decían tener comunicaciones con Hezbollah con Iraníes entonces una denuncia de Alberto Nisman en el 2014 donde dijo que en la triple frontera habló de Guyana habló de la injerencia y la inserción de estos grupos terroristas financiando ciertas organizaciones pseudo sociales locales ¿a vos te preocupó esto por ejemplo lo de hoy? o sea me miraste recién fuera de aire perdón cuando justo la cámara lo tomó y me hiciste esto es muy serio ¿esta detención te preocupa? a mí me preocupa no me preocupa esta detención como que todavía hay gente que en tantas grietas que tenemos no eligió de que el lado de la grieta está con el terrorismo no se jode nosotros somos el primer país de América Latina en el que pusieron bombas en el que volaron dos instituciones en el que murió gente después y que después firmó un memorándum para que el crimen quedara impune además y yo te quiero decir algo porque es importante por eso te digo que si vamos a tirar una grieta con el tema del terrorismo yo ya elegí de que la va a estar y somos muchos que elegimos de que la va a estar con esto no se jode por eso hay que investigar la denuncia de Nisman incluso aunque sea para decir que no tenía razón pero hay una denuncia muy importante ahí con una cantidad de lúmpenes que se amparan a este falso nacionalismo se ofenden un montón pero la denuncia no se abre o sea las escuchas de Yusuf y las escuchas de Esteche de Elía yo la quiero escuchar para vos son hay más de lo que se dice con eso pero vos fijate como terminó el día de hoy termina De Elía defendiendo a Rafecas querido tal cual mirá como termina el día de hoy termina De Elía que era el investigado por Rafecas o el que debía ser investigado porque está en las escuchas porque la escucha de De Elía y Esteche la escucha de De Elía y Khalil cuando Khalil lo llama el 27 de enero del 2013 y le dice viste se firmó el memorándum lo que Fernando viene trabajando desde hace 7 años desde hace 6 años desde 2007 que es la denuncia que en definitiva termina siendo que en paz descanse que se le dé un homenaje el gran Pepe Leasef entonces por supuesto quiero que se investigue ¿sabes para qué quiero que se investigue? para que digan en todo caso de que Nisman no tenía razón porque los que buscamos la verdad no defendemos a Nisman yo quiero saber qué hay detrás de todo eso ¿por qué están todos tan interesados en que no se abra? bueno acá permitime agregar dos temas primero sería importante que el juez Villena utilizando los medios de recursos que tiene el Poder Judicial por ejemplo el Centro de Información Judicial emite un comunicado en relación a quién es el libanés y en segundo lugar y esto vos lo sabés porque lo hemos hablado fuera de micrófono fuera de cámara se viene la instancia de conocimiento de la Cámara de Casación de la denuncia esta semana exactamente esta semana esta semana decide Casación sala 1 Borinsky, Hornos y Gemignani correcto donde tiene el pretenso creyente más allá del fiscal de Luca de mantener los recursos tiene la figura del pretenso creyente que no tenía la situación anterior cuando se desestimó dejame remarcar volviendo al tema de las amenazas remarcar el buen trabajo así como decimos que a veces la justicia anda muy mal por un lado la justicia federal en este caso el juez de Morón Rodríguez hizo un muy muy buen trabajo con respecto al tema de las amenazas de Vidal en ese caso de él hablaba yo con él me comuniqué con Jorge Rodríguez dice que estuvo ritondo con Jorge Rodríguez está trabajando muy bien quiero destacar también el trabajo en eso porque se habló mucho el trabajo del Ministerio de Seguridad con el tema de las amenazas telefónicas y la reacción rápida que tienen cada una de las denuncias Margarita ¿sabes que voy a empezar a pensar de verdad que Cristina está con poca plata? ah, viste pero están apareciendo muchas cosas mira, el tema Baez y Cristina es una caja de Pandora en los allanamientos que se hicieron en estos últimos días en la escribanía Albornoz han aparecido te digo cada documentación que demuestran que desde el año 2012 en el 2012 ella y sus hijos le ceden todos los bienes que habían heredado de Néstor Kirchner a la sociedad Los Sauces nunca se instrumentó y nunca se escribió por eso ellos seguían declarando los bienes como propios ahora en el 2014 ella le transfiere todo a sus hijos cuestión que hoy tenemos una Cristina prácticamente pobre insolvente porque transfirió todo en el medio se han descubierto una cantidad de escrituras que demuestran una cantidad de veces todavía ni tenemos cerrado digamos un informe completo inmuebles que Lázaro le vendía a Cristina pero que nunca se inscribían y entonces cuatro años después dejaban sin efecto esa sesión y otros que Cristina le transfería a Lázaro esto que nosotros venimos diciendo que eran las sociedades comerciales y de condominio que tienen desde hace tiempo bueno esto va a quedar sobre la mesa de la cantidad de idas y vueltas que hay en las propiedades comunes quiero decirles que ha sido una de las noches más interesantes que a mí me ha tocado conducir en el último tiempo tremendo y si vos te metiste en camisa don Cevara obviamente no fuiste vos a Lorenzetti y se lo dijiste vos no vos está usted Rodríguez diciendo que mañana no 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 igual tenemos Margarita vamos Margarita Lorenzetti y la AFI es el de camisa negra cualquier cosa hay un meme dando vueltas que yo se lo voy a conseguir a Margarita que no sé quién ha sido el malvado que puso dice bandejas y ahí está la probítola entrando contra Kevin Durán en bandeja y está Máximo manoteando un sándwich de una bandeja en diputado no en serio pero bueno algún malvado alguno en redes está buscando una moto